El Mundial 78 fue utilizado por la dictadura militar para tratar de ocultar sus reiteradas violaciones a los derechos humanos. En ese momento, los familiares de detenidos desaparecidos del proceso hacían constantes denuncias internacionales que eran recogidas por la prensa de Estados Unidos y Europa. El régimen estaba hackeado y para atenuar este asedio, se aprovechó de la pasión popular que provoca el fútbol en la Argentina. Pero el Mundial 78 no solo fue un gigantesco plan de acción psicológica, también significó un impresionante negociado cuya magnitud aún no pudo ser cuantificada. Se pagaron millones de dólares de más para construir y reformar estadios, para edificar ATC y para lograr que el campeonato del mundo se transmitiera en colores. La fiesta inaugural se realizó en la cancha de River Plate, a donde llegaron los tres jefes de la junta militar. Durante meses, estudiantes de distintos colegios habían preparado una escenografía que luego fue transmitida a los cinco continentes. Frente a tanto color y a tantas sonrisas, la situación era contradictoria. A pocas calles de allí, en el campo de concentración de la ESMA, cientos de argentinos eran torturados antes de morir. Cuando el general Videle inauguró la competencia, no hizo referencia a lo que sucedía en las mazmorras del régimen. Apenas aludió a la paz y a la libertad, dos valores que jamás existieron durante la dictadura. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Esa paz, dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad. El seleccionado argentino tenía excelentes jugadores. En un mismo equipo se mezclaban la potencia de Kempes, el toque de Houseman, la definición de Luque y la garra de Pasarela. Todos liderados por César Luis Menotti, un técnico refinado que pertenecía al Partido Comunista. Será por mi vocación ofensiva, jamás creo que un arquero sea el jugador más importante de ningún campeonato. Con todo el respeto que me merece la actuación de Filiol, con lo importante que ha sido para Argentina, pero los campeonatos del mundo lo ganan siempre los talentosos que desequilibran. Con algunos sobresaltos, la selección llegó a las instancias decisivas. Era necesario que Argentina le ganara a Perú por más de cuatro goles, si no, quedaba afuera de la final contra Holanda. El equipo argentino ganó por 6 a 0 y desde ese momento el seleccionado peruano de 1978 quedó bajo permanente sospecha. Nunca se pudo comprobar el supuesto soborno, pero ese día hasta Tarantini hizo un gol. El 25 de junio de 1978, la selección se enfrentaba con la historia. Ese domingo, el equipo argentino disputaba la final con el seleccionado de Holanda, conocido como la naranja mecánica. Kempes descolló, Filiol atajó como nunca y Bertoni cerró la cuenta con un gol en tiempo suplementario. Argentina ganó 3 a 1. La gente festejó y la dictadura usó esa alegría popular para montar su propia campaña de derechos humanos. El mejor mundial, organización extraordinaria, miles y miles de bandera, miles y miles de gargantas enronquecidas, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco, el fútbol ha hecho el mirado del país, de este mar imparavilloso que nos siguen atacando a aquellos que no los conocen. Faltaban 5 largos años para que se conociera la verdadera historia del proceso, un régimen militar que asesinó a 30.000 personas.